Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señora Albella. Yo me voy a centrar en su periodo de negociado, porque me parece siempre interesante conocer sus opiniones, pero me parece que el hecho de la resolución del Banco Popular merece toda la atención de esta comisión. Y, más allá de conocer sus opiniones de cara a prevenir ese tipo de acontecimientos en el futuro, pues me parece que creo que es usted una persona lo suficientemente cualificada por su propia cualificación, pero también por la posición que ocupa institucional para ofrecernos luz sobre determinadas cuestiones que creo que siguen estando excesivamente oscuras. Es decir, que no se haya producido la resolución de un banco de esta naturaleza y que todavía sigamos cuestionándonos si había problemas de liquidez o si era un problema de solvencia, que porque no se intervino de una manera u de otra, pues es importante que usted nos aporte luz sobre eso. Muchas de las cuestiones, algunas de las cuestiones que se han planteado, ya las han planteado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero las trataré de remarcarlas. La primera es la de las posiciones a corto, evidentemente. Porque si el problema que planteaba el Banco Popular era un problema de liquidez, que al mismo tiempo, y por lo tanto no había un problema de solvencia, la prohibición de las ventas a corto hubiera, por supuesto, una protección añadida, que además habría venido a reforzar la protección durante el proceso de ampliación de capital que el Banco Popular estaba en curso. De hecho, es básicamente lo que ustedes hicieron con LiberBank. Proteger en un determinado momento, en lo que se produce una caída en la cotización de las acciones, es a proteger prohibiendo las ventas a corto y, a continuación, prorrogar para proteger el proceso de ampliación de capital. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se hizo exactamente lo mismo en el caso del Popular, existiendo una voluntad de ampliación de capital en los meses siguientes para solventar las dificultades que tenía el banco en ese momento? En segundo lugar, una pregunta que ya le han hecho, pero le hago de forma directa. ¿Hubo consejeros del Banco Popular que pidieron por parte de la CNMV que prohibiera las ventas a corto? Y eso se responde con un sí o un no. En tercer lugar, uno de los objetivos claves de la Comisión Nacional de Mercado de Valores es proteger la correcta formación de los precios en el mercado secundario. Eso lo sabe usted mejor que yo, porque es a lo que se dedica día a día. ¿Cree que cumplió durante todo el periodo, especialmente durante los primeros seis meses de 2017, esa función con respecto a la cotización del Banco Popular, al margen de lo que ocurrió con las declaraciones infortunadas de todo el que pasaba por allí, desde el presidente hasta la presidenta de la JUR? En cuarto lugar, ¿está llevando la Comisión Nacional de Mercado de Valores investigación acerca de si hubo un uso de información privilegiada con respecto a las acciones del Banco Popular? Y, en concreto, ¿ha iniciado algún tipo de investigación con respecto a la retirada sorprendente de depósitos por parte de las administraciones públicas la semana anterior que contribuyeron de forma decisiva, al parecer, a agravar la crisis de liquidez del Banco Popular? Es decir, que ahora es sorprendente. Y, por último lugar, ¿dónde está el informe de las posiciones bajistas de la agencia Croll sobre el Banco Popular? ¿Se la ha pedido la Audiencia Nacional? ¿Se lo han entregado ustedes a la Audiencia Nacional? ¿No se lo han entregado? ¿Existe? ¿No existe? Yo creo que existe y que el ministro de Economía sí que lo ha visto, pero a los demás no os gustaría verlo. Y, para finalizar, y no hacer muy extensa mi intervención, aunque sí que hiciera respuestas a todas las preguntas, hay otra cosa que me resulta sorprendente porque también cae dentro de su negociado, que son la emisión de los bonos de fidelización del Banco Santander. Unos bonos de fidelización que el propio folleto reconoce como un producto complejo y que, como cal producto complejo, no pueden ser aptos para colocarlos a cualquier tipo de inversor. Sin embargo, han sido colocados a inversores, inversores secuestrados por la expropiación de las acciones de las que eran propietarios en el Banco Popular y que se han visto abocados a asumir esos bonos de fidelización a cambio de no ir a procesos judiciales contra el Banco Santander. ¿La Comisión Nacional del Mercado de Valores no tenía que haberse opuesto a esa colocación en virtud de que vulnera las directivas ESMA y MIFID II? ¿O simplemente porque los inversores hayan firmado un papelito en condiciones clases de obligatoriedad y coerción ante la pérdida de su patrimonio quedan esculpadas las instituciones que deberían velar porque los inversores que no deben acceder a productos complejos se les haya colocado como productos complejos? Muchas gracias, señor Alvella.